Oiga, supuestamente 48 maestros del estado de Michoacán, 48, participaron en la elaboración de los contenidos de los nuevos libros de texto gratuito. ¿Pero qué cree? La Secretaría de Educación en el estado no sabe quiénes son, no los tiene ubicados. La sección 18 del CENTE en Michoacán los está tratando de localizar para dar a conocer su obra y para que reciban el reconocimiento que merecen. Pero Héctor Astudillo, que está al frente de la sección, explica que unos han aceptado, pero otros no, porque forman parte de la CENTE, la CENTE, y por cuestiones políticas no les permiten dar a conocer su obra. Imagínense usted, primero la Secretaría de Educación no sabe dónde están los 48 maestros. Y luego, los que están ya ubicados, la CENTE les pone bozal. Vamos a escuchar. Hay un fallo de comunicación, es real. Hay un fallo de comunicación a partir de que la propia Secretaría de Educación del estado no tiene la relación de quiénes fueron los convocados y quiénes fueron los participantes. Ni siquiera la Secretaría de Educación. No, fue por convocatoria abierta. Ni siquiera la Secretaría. ¿Qué encontramos nosotros en el camino de irlos buscando, de irlos invitando? Pues que algunos de ellos sí aceptaron sumarse a estas tareas de difusión de su obra, pero otros, en el contexto de lo político sindical, son compañeros que militan en la CENTE. Y entonces ellos nos piden que los comprendamos que si se suman, si se dejan ver, puede haber consecuencias políticas para ellos. A pesar de que su propuesta fue federal, fue avalada por la Federación, aquí hay candados que les impiden salir a la luz pública y demostrar que ellos fueron los coautores de los libros de texto. Gracias. 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 Gracias.